Hija del economista Daniel Saba de Andrea y Aida Zarzar Casis, estudió en el Colegio Santa Margarita, y luego siguió la carrera de Ciencias Publicitarias en el Instituto Peruano de Publicidad. A los 16 años empezó su carrera haciendo comerciales en televisión. En 1996, Saba concursó en el Certamen de Belleza Miss Perú como Miss Madre de Dios, posicionándose como primera finalista en el cual obtuvo el derecho de representar a su país en el concurso Miss Sudamérica. En 1996 actualmente ese concurso se llama Reina Hispanoamérica luego formó parte del elenco de la Captura del Siglo de América Televisión. En 1997 asistió a talleres de actuación, además de haber llevado clases de danza moderna y baile flamenco. Seguidamente participó en el musical A Corus Line, en la serie Polvo para Tiburones y en las telenovelas Leonela, Muriendo de Amor, Luz María y Cosas del Amor. También grabó su primer disco de rock, titulado Hasta el Sol, que incluye temas de rock, pop y blues. En el año 2000 empezó a conducir el programa Allensa CMC, y participó en la obra de teatro La Fiera Domada y en la telenovela Pobre Diabla. El año siguiente actuó en las series Éxtasis, en la telenovela Soledad, en teatro en el musical El Show de Terror de Rocky y en las obras El Mago del País de las Maravillas y Los Monólogos de la Vagina. En 2003 actuó en la telenovela Demasiada Belleza de Frecuencia Latina. En 2005 actuó en la película Un día sin sexo del director Frank Pérez Garland. En febrero de 2006 participó en el musical Broadway Nights. Seguidamente, Saba actuó en las obras La verdad de las mentiras con Mario Vargas Llosa y Traición con Paul Vega. En 2007 actuó en la cinta nominada al Goya, Una Sombra al Frente. Además, coprotagonizó la serie nominada a los premios Emmy Internacional Mi Problema con las Mujeres. El año siguiente condujo el programa Megaproyectos del Perú y actuó en la obra Una Gran Comedia. Romana como Filia, y en 2009 volvió a interpretar a Filia en la reposición de la obra. Y también participó en Boing Boing. En 2010 actuó en las obras de teatro El Celular de un Hombre Muerto. Dead Man's Cell Phone de Sarah Rule. Y en los monólogos de la vagina, Saba apareció en la miniserie estadounidense de Serk for El Dorado grabada en Lima y estrenada. En 2010, en 2011 coprotagonizó la obra de teatro Las Mil y Una Noches nuevamente junto al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en Lima. Saba y Vargas Llosa protagonizaron la obra también en el Palacio de Bellas Artes del DF. Actuó en la telenovela La Perricholi como Marquesa Francisca de Altamirano. En teatro, protagonizó la obra entonces Alicia Cayo de Mariana de Althaus. Y en la otra habitación, o la obra del vibrador, adaptación de In the Next Room, or The Vibrator Play, de Sarah Rule, empezó a aparecer en la telenovela Corazón de Fuego a fines del mismo año. En 2012 se reportó que protagonizará el Cazafortunas de Iguana Producciones, la cual es una adaptación libre de una obra teatral del escritor ruso Nikolai Gogol El Inspecto. Saba es imagen de la tienda por departamento Ripley en Perú desde 2013. Saba debutará como guionista y actuará en la película Ella y el junto a su esposo y director de cine Frank Pérez Garland, a estrenarse en 2014. Saba protagoniza la película El Vientre, que se estrenó a inicios de 2014. También actuará en Mentiras, el musical.